Lo cierto es que los reclamos, en lugar de ser reclamos técnicos e institucionales, se han convertido en reclamos de orden político. No olvidemos que definitivamente este ha sido un paro político gestado, encabezado y materializado por, creemos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, secundado por su operador político Romulo Calvo, presidente del Comité Cívico, y también cooperado desafortunadamente por la universidad, cuyo vicerector, Reinerio Vargas, es militante de, creemos, y portavoz de ellos. En todo caso, creo que esto ya le hizo daño, muchísimo daño. Ahora, pretender de que se incorporen en estas mesas técnicas actores políticos, definitivamente no le va a hacer ningún bien, le va a hacer mucho daño. De lo que se trata es de que a estas mesas técnicas deben constituir sus técnicos, el gobernador, los alcaldes y la misma universidad. Junto a los técnicos del nivel central, pues serán quienes discutan, evalúen, y finalmente nos hagan conocer criterios para una mejor decisión en torno a cuándo debe ser desarrollarse el censo. ¿Ya se ha ajustado la limitación? Yo no conozco, no podría manifestar nada al respecto. Este es un trabajo, es un resorte, en todo caso, del nivel central. Yo soy senador, no pertenezco al Poder Ejecutivo. Supongo que es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación o el INE quienes harán las invitaciones correspondientes, si es que aún no lo han hecho todavía. ¿Deberían, sí, pero participar todas las instituciones con sus técnicos, no con políticos? Por supuesto, no, acá hay que dejar claro, se trata de técnicos del nivel central, es decir, del Ministerio de Planificación y del INE, también técnicos del nivel departamental, es decir, de la gobernación y técnicos de las alcaldías del nivel municipal y finalmente de la universidad. Pero estas son mesas técnicas de trabajo, no son mesas políticas de trabajo. De modo tal que los políticos debemos abstenernos de incursionar en este tema y dejar trabajar a los técnicos. Y estos técnicos serán los que nos digan a los políticos qué es lo más aconsejable para los cruceños y para Bolivia en su conjunto en términos de cuándo debe desarrollarse el censo en nuestro país.